Ya antes de la Secretaría de Derechos Humanos, y Abruc ya dijo que iba a apelar, estamos en comunicación con Graciela Ledo, que es la hermana de Agapito Ledo, que era el asistente de Milán y de quien Milán informó que desertó del ejército. Y un dato antes de hablar con ella, Martín Balsa, el ex jefe del ejército, en uno de sus últimos libros, documenta como todos los conscriptos que figuran como desertores, todos, todos están desaparecidos. ¿Qué tal, Ledo? Muchas gracias por atendernos esta noche. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Qué estaba ahí hoy en el juicio? ¿Qué es lo que siente con esta absolución de Milán y su libertad? Estoy absolutamente decepcionada, con mucha bronca, a pesar de que esto se veía venir. Desde el momento que el juez Falcucci nos saca a mi madre y a mí, de la sala de audiencias, cuando Milán lee una carta debe de Bonafini y mi madre le gritó traidora, esto ya estaba como inclinándose la balanza y ya podíamos ver lo que iba a resultar. Esta absolución es vergonzosa, habla de una justicia cómplice del genocidio, de una justicia que se brinde al mejor postor, de una justicia que es maleable al poder económico, al poder político y que, por supuesto, que trafica influencias. No nos olvidemos que Milán ha sido jefe del ejército, del gobierno de Cristina Fernández. No nos olvidemos que ha sido jefe de inteligencia, por lo tanto, conoce muchas cosas de la vida pública y privada de todos, de los jueces, de los políticos y de todo. O sea que él jugó esas cartas, pero a pesar de que la justicia lo absolvió, nosotros sabemos que es culpable, el pueblo sabe que él es un culpable del genocidio, o es un cómplice. Yo le iba a preguntar, porque La Rioja en aquel momento vivía todavía menos gente que ahora, ¿usted conocía a la familia Olivera en aquel momento? ¿O cuando pasó lo de su hermano, usted tomó contacto con ellos? No, sí éramos vecinos nosotros, nosotros los conocíamos, no éramos amigos, pero los conocíamos. Y es una familia honorable, una familia humilde, una familia de trabajo, que no tiene por qué mentir. Claro. Y además hace 36, 40 años casi. Sí, seguramente. En el 77 la detienen, en el 79 Olivera los denuncia estando preso, en el 84 los vuelve a denunciar, y en el 2003 se ratifica su denuncia. Graciela Rodrigo Alegre te saluda. Te quería hacer dos preguntas. La primera es si los tres jueces estuvieron de acuerdo, y si se sabe si los tres jueces estuvieron de acuerdo con la absolución de Milani. Y segundo, acá hay un gran protagonista que por ahora no habló, y que seguramente lo hará, que es Alfredo Olivera, el principal denunciante. ¿Cómo está él y cómo recibió él esta decisión de la justicia? Está muy afectado. Él no se nota tanto porque es un hombre de lucha, pero los hermanos, los cuatro hermanos están muy afectados. ¿Se los vio doloridos? ¿Se los vio mal? O sea que, ¿qué nos queda para pensar de la justicia argentina? Que es una justicia que no sirve para nada, que no sirve porque se vende al mejor postor, como ya lo dije. Y de los jueces sabemos que en algunos delitos, el juez Lil Cedal es el que no absuelve, ¿no? O sea que... O sea, dos fallos absolutorios y uno, digamos, condenatorio en principio. Sí, el juez Díaz Gatier, que es el que falla para absolver, es muy amigo de la familia Milani, de Cosquín, son cordobeses. El juez Falcucci fue designado por Cristina Fernández y se dice por ahí que le ofrecieron un cargo en la Cámara de Casación Penal. O sea, Graciela, Carole de Amoroso la saluda. Graciela, ¿usted lee de alguna manera también un mensaje político que incluso trascendería al propio Milani? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Acá hubo... empezó a vislumbrarse esto cuando lo nombran jefe del ejército. Y a pesar de las denuncias y a pesar de todo, lo mantienen como jefe del ejército. Fíjese que hasta se produjo un quiebre entre los organismos de derechos humanos porque la EVE de Buenafini sale a descender. Así que... Claro, Carlotto, ¿no? Incluso el CELS, que en un momento había apoyado, después... Sí. ¿Podría contar cómo fue el momento en que echan a su madre de la audiencia de este juicio? Sí, cuando él lee una carta que le envió EVE de Buenafini donde le dice que no hay rejas para un hombre libre, que lo abraza, que lo saluda. Y mi madre, con su dolor contenido desde años, perdón, le gritó traidora y entonces con él fue Falcucci y nos sacó. ¿Su madre hace cuánto conocía a EVE de Buenafini? ¿Cómo? ¿Su madre hace cuánto conocía a EVE de Buenafini? Desde años de lucha, desde años, desde su época de la dictadura. Graciela, recién nosotros veíamos la imagen de la gestualidad de Milani cuando se leía el fallo, cuando se enteraba de ese fallo. Usted asistió al juicio. ¿Le llamó la atención? A nosotros nos llamó la atención esa sonrisa, ¿no? Sobre el final, cuando se escuchaban también los gritos de indignación de alguna gente que había asistido. Sí, sí, justamente, sí. Ha sido vergonzoso y ha sido... Hemos repudiado todo, por supuesto, pero bueno. Estaban los jueces con su fallo absolutorio, vergonzoso. Van a pasar a la historia. Aunque ellos la absolvieron, para nosotros sigue siendo culpable de haber participado del genocidio. Graciela, ¿qué significa esto en lo personal para ustedes? Porque, digamos, ustedes también están llevando adelante una causa penal, digamos, llevando adelante, digamos, participando por la desaparición de tu hermano, ¿no? En la justicia federal de Tucumán. Sí, bueno, esperemos que sea otra la historia. ¿Qué vamos a decir? No nos queda otra. ¿Ese juicio cuándo comienza? El 12 de septiembre. O sea, ahora, en un mes. Sí, en un mes, sí, sí. ¿Y tiene esperanzas? Y vamos a tener que tener esperanzas, porque, pero, viendo esta justicia... Pronto, Silvia. Pocas son. Ya, querida. Nos vemos prontito. Bueno, dice que no consigue pasaje, yo quiero la dejando. Sí, hola. Sí, no se preocupa. Sí, no se preocupa. Estamos escuchando que la está saludando. Graciela, ¿y vos pudiste hablar con Alfredo a ver si él iba a apelar esta decisión? Sí, sí, sé que van a apelar. Sí. Hablamos con las abogadas. Sé que van a apelar. ¿Tiene miedo porque Milán está libre? ¿Eh? ¿Tiene miedo de que Milán esté libre? ¿Si tenemos miedo? Sí. No, no, no. No tuvimos miedo en la dictadura. No tuvimos miedo cuando nos amenazó. Digamos que nos amenazó por teléfono, amenazó a nuestras abogadas. No, no, no tenemos miedo. Yo creo que tenemos la verdad y tenemos la justicia. No, la justicia no la tenemos. Tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Y él es un genocida. Graciela, ¿nos puede recordar cómo fueron esas amenazas? Sí, llamaron a mi casa, decíanos que ya basta, que ya ellos habían ganado la guerra y que nosotros nos dejemos de molestar. Así, con marchas militares, ¿no? De fondo. Bueno, le agradecemos la comunicación. A ver, me quedé con una cosa, perdón. Usted nombró a uno de los jueces diciendo que era amigo de Milani de Córdoba, porque Milani efectivamente nació en Córdoba. Sí. ¿Puede repetir cuál es, según usted, ese juez? Díaz Gavier. Díaz Gavier. Es cordobés y a usted le consta que... Es cordobés y era amigo de la familia Milani, ¿sí? Sí. Y además se dice que es peronista. O sea que acá juega mucho la afiliación política, ¿no? Para ayudar. Le agradecemos mucho la comunicación y gracias por todo y fuerza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches para usted. Buenas noches.